Los cubanos con nacionalidad de un país beneficiado con el programa de sección de visados para entrar aquí a los Estados Unidos, conocido como esta, no podrán utilizar el sistema electrónico de autorización de entrada según la información divulgada, primero por Cibercuba, y esto debido a las restricciones para viajeros de países patrocinadores del terrorismo o con doble nacionalidad que vincula a un país patrocinador del terrorismo. De esta manera se está anulando el beneficio del sistema electrónico de autorización de viajes para esas personas. La limitación aplica no sólo para cubanos y nacionales de Siria, Irán y Corea del Norte, países designados como terroristas por el Departamento de Estado, sino para todos los ciudadanos favorecidos por el programa de sección de visas y que hayan viajado a alguna de estas naciones en fechas recientes. América Noticias se encuentra intentando obtener la reacción tanto del Departamento de Seguridad Nacional como de la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza.